Todo triunfador tiene un gran secreto. ¿Sabes cuál es? Es quien estará sola o en grupo, sacudiendo una matraca y aventando prendas, dando bendiciones después de haber arreglado el moño o los solanes de un vestido, además de tomar video y millones de fotos, siempre demostrando amor, cariño, apoyo, presencia. Gracias por ser la piedra angular de la familia. Para todas ustedes, nuestro agradecimiento y nuestra admiración. ¡Felicidades, mamá!